Hola, mi nombre es Juan Luis Crespo, fundador y gerente general de Smarttrip. Smarttrip es una agencia de viajes online con foco social. Lo que hacemos es firmar acuerdos con hoteles de lujo para venderlo con grandes descuentos y con sus utilidades poder financiar programas de apoyo a las comunidades que viven en los alrededores de estos hoteles. Es un viaje, como decir nosotros, con sentido, un viaje que cambia vidas. Tenemos un gran desafío que es poder vincular adecuadamente a los hoteles que son parte de Smarttrip con las comunidades. Entonces nosotros queremos que el turismo sea una fuente de oportunidades reales de desarrollo para que las comunidades vivan de manera digna, rescatando su cultura e identidad y muy en línea y de la mano con el desarrollo hotelero de la zona. En San Pedro estuvimos invitados a, digamos, a un proyecto que es para motivar el emprendimiento en los alumnos de los liceos de tercero y cuarto medio de la región de Antofagasta. Le hicimos diseñar una ruta turística para que rescatara la cultura e identidad atacameña y la idea es que los hoteles puedan incorporar esa ruta, poder, digamos, ir mejorándola para que el día de mañana puedan ofrecerla a sus clientes, siendo los mismos alumnos los guías y eso también, obviamente, les genera un ingreso adicional a estos alumnos que el día de mañana quieren dedicarse también a trabajar en la industria. El proyecto era hacer una excursión que fuera innovadora, nueva y que fuera cultural. Creo que es importante que los jóvenes destaquemos eso, nuestras raíces. Me llamaba mucho la atención el hacernos notar como cultura licanantay y eso, en realidad, más que nada, mostrar algo nuevo, algo nuevo y qué mejor que eche de las manos de sus protagonistas, nosotros, los atacameños. Vamos camino a Santa Cruz a reunirnos con los más de 165 emprendedores con los que vamos a trabajar acá, una capacitación que va a durar más de un mes. El programa se llama Balloon Chile. Es un programa que se hace con el apoyo de 14 profesionales extranjeros que vinieron a agregar su tiempo durante un mes de trabajo con las comunidades. Bueno, tenemos todas las pilas puestas para que los emprendedores de aquí del Valle puedan efectivamente adquirir herramientas que le permitan potenciar sus emprendimientos de manera decidida y poder integrarlos a la cadena de valor de los hoteles en que trabajamos. Mi trabajo aquí es ser fellow. Ser fellow es una persona que no se desentiende de los problemas globales. Entonces, por ejemplo, si vemos que hay personas que no tienen las mismas oportunidades que otros, el chiste es darles estas oportunidades. En este caso, es darles las herramientas, el conocimiento sobre emprendimiento para que ellos puedan potenciar su negocio y puedan tener una fuente fija de ingreso y puedan tener una mejor calidad de vida. Trabajo con cuero, haciendo cinturones, monederos, carteras, morrales, mochilas, etc. Harta cosas de cuero. Yo había ingresado al Cercotec hace algún tiempo y me llamaron para que fuera a una reunión. Y ahí nos contaron de Smart Tip. Y la verdad que me parece entretenido, interesante. Lo que más me gustó es que había una forma de difundir lo que yo hacía. Entonces yo dije, es bueno, es una oportunidad para mi negocio, para que se conozca lo que hago. Partiste con el carnaval Que llegó con ese verano Yo lo vi como un huracán Que te hizo romper en pedazos Pedazos de ti Incrustados en mí Pedazos de mí Tirados en el camino Pedazos de ti Pedazos de ti Pedazos de ti Pedazos de ti